Hijo de la chica, a ver si me toca los verdes y las balas. Esto ya está bien marrado. ¿Y ahora dónde vas, tío? Hijo de la chica, fíjate, gallo, que voy a... Ay, jo de la chica, esto hay que se vaya así, ¿no? Como cara, no creo que... ¿Pero ahí se va a caer, tío? No, no se calle. Esta lleva leche a pedras, para que no se me va. Y no me... Oye, gallo, que voy a la festa del Palmar primero. Me quité de carmones en Lisboa, sí. Hijo de la chica. ¿Qué va a hacer allá, tío? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué es fiesta? Pues en la fiesta de la Virgen del Montecito, gallo. O en la chica, pues ahí estoy. No, no quería ir. No, porque no tenía ahí, estoy en qué ir, pero irá. Pues la chica ya la limpia. Pero la ola bien, tío. Ya limpia la petujita, porque sabes qué, gallo. Oye, ¿qué va a haber este? Está ahí un troxo, ahí en la fiesta. Y pues también, pues dije, pues me llevo esta la petujita, como quiera. Pues en cuanto, esta me ha ido. Va para el Lloro, en lugares más lejos. Y pues yo dije, pues como quiera, pido una semana de descanso. Y voy a la festa. Este, oye, si no te hubieras ido, sería tan gel. Oye, que va a estar el grupo, la tempestad, gallo. Y pues este, y pues ahí me voy a echar una bailada con dos, tres princesas. Pues oye, pues como quiera, ni modo que no quiera. Nomás les voy a abrir la perra así, nada. Y en la petujita se van a abrir su bolos, gallo. Tío, pero lleva algo bueno. ¿Eh? Que dura ya. Llevo pura madera de primer, gallo. Este, y nomás que quiero hacer unos gallineros allá en unas terras que me voy a robar. No, hombre, pues este, si se la roban los demás, que no me la robé yo, gallo. ¿Pero se aguanta la troquita? ¿Eh? No, gallo, esta, aguanta y hasta demás, mira. Nomás que ahorita le estaba echando la limpiadita aquí en los espejos, gallo. Mira. ¿Eh? ¿Qué hubo, gallo? Mira. ¿Cuál es la chica? Para traer buenos retrovisores. Ay, este. No, fue un anillo el que se me cayó, gallo. Es que este, se lo voy a dar a una princesa, gallo. Para que ella me vea el de ella. Mira, ese mero. A ver si es cierto. No, me voy a echar buena bailada allá. Con todos los chivalos. Dicen que son benveciosísimos ahí en el palmar primero. Dicen, véjense a pestear, tío. Ahí el chino, el halo, gallo. Dicen, vamos a la festa de la Virgen del Montecito, tío. Pero si los dejan, tío. ¿Eh? Si los dejan ir. No, hombre, este gallo. Este es el mandeloncísimo y ni siquiera tiene veja. Y así no te lo ponga, gallo. No, dice que sí, voy a seguir. Allá, como que ahora, ya me lo voy a encontrar. Allá, este. Para pestearnos una segunda. ¿Pero lo van a regañar, tío? No, el chivalo, ya cuando se enfesta, se enfesta. Pero como que ya. Ya si no va, pues me tocan de más, baby. ¿Eh? Hay que hacerte elegante. Échale guaco el mío. Ahí en Betalos, a todas las racitas de palmar primero. Me quité carmón, salís, potasí y todos esos alrededores. Que le caigan a la festa. De la Virgen del Montecito, gallo. Va a haber toquitas, tron, mis vejitas. Por eso va a llevar la petuguita. Y también va a haber danza con los de la tempestad, gallo. Si no te hubiera sido seria tan feliz. Hijo de la chica. Y va a haber hartas princesas para danza. Y bueno, y bueno, pues petuguitas y pequetos de oro y blancaneos para pestear. Así no, que ahí lo espero. Ahí te mire, gallo, ¿tú no vas? No, yo no voy, tío. Ah, pues no tienes paper.